¿Cuál es la diferencia en que un hombre a una mujer me haga el masaje? ¿Se pueden dos al mismo tiempo? Voy a hablar a un salón de masajes para que le den un masajito rico al Obralord. Vayan suscribiéndose, sigan, me compartan esto y una vez... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy hablando de este spa de masajes. Este, sí, pero no somos un spa, somos masajes a domicilio. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que incluye? Pues es un servicio de masaje con aromaterapia y psicoterapia. La terapeuta lleva todo el material, la camilla, un menú de unos alrededor de 20 diferentes tipos de masajes que puede consultar en nuestra página. Ok. Y en caso, bueno, de ser yo varón, ¿viene una mujer o viene un varón? Como usted prefiera, si quiere que vaya una mujer o una mujer, si quiere que vaya un hombre o va un hombre, según su preferencia. ¿Cuál es la diferencia en que un hombre a una mujer me haga el masaje? Pues mire, sobre todo la diferencia radica en que se hace en la puerta. Y, bueno, ¿no tengo que estar desnudo o cosas así? No, ¿verdad? No, de hecho, justamente les pedimos que conserven en ropa interior, como se les pone aceite, para evitar que haya roce o fricción. Más que nada porque me preocupa, como hombre, ¿verdad? La primera vez que voy a contratar un servicio de este tipo, que venga una mujer y de repente la sorpresa se levante. Entonces, más que nada cuidar. Sí, no, no te preocupes. Cuidar, cuidar, cuidar eso. Claro, sí, sí. Pero más extraño sería que fuera un hombre y sucediera lo mismo, ¿no? Que me relaje y sucedan sorpresas, se pare el corazón ahí. Claro, sí, no tengo ningún cuidado al respecto. Ahora sí es que nada más conservando un bóster, un short, lo que usted prefiera, lo que le parezca más cómodo. En caso, en caso, digo, somos humanos, somos hombres y... ¿Qué sucede si me pasa algo de eso, no? Que llegara yo a tener una sorpresa, que llegara... Eh, no sé. ¿Qué se le dice a la presa? Por cómo es la técnica del masaje, ya los terapéuticos saben cómo evitarlo. Ah, bueno. Entonces, si se trata ya todo, sea profesional y respetuosamente, pues no hay ningún problema. O sea, no van a tocarme cerca ni nada por ahí, ¿no? No, 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 solamente es para deshacer contracturas provocadas por el estrés. Ahora, digamos que me cae bien la persona y le quiero dar una propina más. Digamos que no está nadie en mi casa y pudiera yo... Ese servicio no, ¿verdad? No, 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 no. No, está bien. Nada más para quitar dudas, solo para quitar dudas. A mí me gustaría ver si se pueden... ¿Qué? ¿Se pueden dos al mismo tiempo? Uno que me esté haciendo así en la cabeza y otro en el pie, no sé. Hay que experimentar. Ese le llamamos... Sí, claro, ese le llamamos servicio a cuatro manos. Ajá. A cuatro manos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digo a seis manos o a ocho manos? Ya es exagerado, ¿no? Ajá Pues estaría estaría complicado, la verdad no lo he escuchado Normalmente lo que llegan a pedir que tampoco están comunes a cuatro manos A cuatro manos Yo creo que me daría más confianza, así que pues ya estamos platicando los tres ya no habría situaciones vergonzosas y yo creo que eso me tranquilizaría más definitivamente Voy a pensarlo, primero ver a qué hora voy a estar solo y que puedan venir sin ningún problema Claro que sí, con toda confianza Me imagino y me dan escalofríos Ya quiero, ya quiero, ya quiero Bueno, entonces le agradezco Joven, de verdad no me lo tome a mal es emocionante la primera vez y es como quinceañeros y pues le agradezco de verdad muchas gracias por la información Sí, claro que sí Le mando un beso Me encantó esta Quiero hacer más de estas Yo espero que les haya gustado muchísimo Los quiero Por favor no olviden compartir, suscribirse dejar en los comentarios a qué otro tipo de negocios quieren que hablemos Los amo muchísimo Si pueden ver ya hay playeras de Fuchicaca de Ya no me voy a caer de Carlos Chavira TV Hay muchísimas cosas muy padres que ya pueden adquirir No olviden por favor activar las campanas de notificaciones y neta compartan este video con sus amigos compártanlo 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 y esperen más de esto señores y señores Los amo Los adoro Yo soy Carlos Chavira Chao, chao Bye